qué tal chicos esperando estén muy 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 bien mi nombre es el tío hack y empezamos otra vez con las video guías que se realizan para el canal en esta ocasión como les dije al principio estamos con un radio survival terminando lo ya son sus últimos momentos sus últimas subidas ya cuatro vídeos cinco vídeos y esto termina como siempre me gustaría que le dieras like al vídeo y lo agradecería muchísimo suscribirte y compartir lo que es el contenido allá a más de uno le puede gustar o compartirlo con tus amigos vamos al resumen como siempre en opciones antes de comenzar vamos a partida disfruta combate difícil como siempre subtilos títulos activados en español latino correcto y yo me del texto español latino correcto y ésta cargamos partida déjenme encontrarla muchachos esta es número 18 ya y al principio sino si notaron una cosa es que siempre yo lo que yo coloco una imagen una al principio para que sepa que es lo que voy a hacer y ahí claramente dice y vídeo guía 32 fortaleza del abismo y y remarque los samuráis y va a ser una guía sumamente cortita ya y déjame cargarlas las armas como siempre y como decía va a ser una guía muy cortita es solamente para enseñarte cómo pelear contra los samuráis ya van a empezar acá de lleno la batalla contra ellos ya va a empezar vamos a rescatar a la mía de lara llamada sam a ver qué es lo que ocurre ahí están los samuráis la guardia la adormenta si se fijan bien muchachos y manejan katana no madre no manejan simple cuchillos ni ni machetes no manejan katana más bastante peligrosa a recoger tu premio james qué está haciendo soy el doctor james whitman vengo en son de patria os traigo a vuestra nueva reina vuestra reina si vuestra trasera no a no 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 ya, seguir al samurai que va escapando por ahí hay que seguirlo se metió por ahí, por esa ya, como siempre el enganche muchachos, repito no tan arriba, ni tan abajo o si no te sacan la madre, vale 100% ven, ubicación actual fortaleza del abismo cuando me encuentre con los primeros samurai, muchachos poner mucha atención la forma de combatir con ellos como te atacan cual es la debilidad de ellos, como los voy a rematar qué armas se utilizan con ellos cuánto daño te hace la katana de los samurais ahí mientras peleo con ellos te voy a decir cuánto daño hace la katana mira, a estos voy a llamarle la atención a propósito el remate esquivándolo al enemigo y encrustándole una flecha al cuello también te sirve ya es muy efectivo con los samurais también es fácil ves encrustarlo una flecha al cuello uy qué daño hizo esa katana muchachos si se fijaron casi me hizo pedazos mucho cuidado con las katanas maldita sea encrustándole una flecha al cuello también te sirve al toque porque los samurais son débiles en ese punto ves ven el daño que me hizo con la katana son dos cortes y estuve a punto dos cortes y a punto de que Lara muera intenta intenta no hacerlo ya es una pequeña intro que te estoy enseñando forma de combatir de ellos debilidades al final uno un pequeño remate bonito con el rifle de comando balas a cuerpo esta es la fortaleza del abismo parte 1 ya muchachos para como les decía en la intro para combatir con los samurais es un verdadero ejército hermano muchachos ven muchachos un verdadero imperio un ejército y allá vean jefe va subiendo por la escalera la pantalla te dice o sea cuando lo estés jugando la misma pantalla y Lara te va a decir con cuidado Lara y va agachada obviamente si tú rodas en el piso en el suelo te van a captar y te van a matar si saltas también te van a llegar flechazos por todas partes si llama la atención de cualquier forma así así que no hacen ninguna pendejada ya de cualquier con cuidado si estás jugando con mando o teclado te recomiendo avanzar con la dirección que va a la ara, si se está yendo al sector de la derecha y presiona la tecla derecha, muy fácil, si la ara se va para la izquierda presiona la tecla de abajo, que también te sirve, si va a la derecha presionar la tecla de arriba también te sirve, cuidado sigue avanzando, completa opción, Uy mierda, rápido muchachos, van a empezar a disparar flechas de fuego, un pequeño hit, que tienes que hacer acá, bueno, es ir en pantalla, mira la pantalla está enfocando el sentido contrario hacia nuestro lugar, simplemente tienes que avanzar en la vista contraria, ya presta atención por favor, pueden salir samurai por cualquier parte, vale ya salió uno, atento con las katanas muchachos cuidado con las katanas por favor, con los cortes ¿Cómo puedes estar ricos después de tanto tiempo? las partes no blindadas de ellos también te pueden favorecer, ya muchachos cuando ya se les quita la armadura por completo, ahí los puedes rematar con escopetazos, con reflejo de comando, etcétera, ya y bueno, acá termina lo que es la fortaleza del abismo parte 1 guía 32 terminada, acá muchachos la guía 33 viene de inmediato en 15 minutos más, ya muchachos, terminó la pequeña intro del diálogo y al final como resultado, ¿qué fue esto? cagaron al buen doctor, se lo pidiaron el doctor que nos hizo pasar como un inocente doctor que sabía todo durante el juego cagó al final, ya, era un verdadero traidor los espero los espero los espero los espero los espero los espero los los los